Aquí, Miguelina Zurú, que su hijo sufre de alergia a la piña y se hincha y le pica, ¿a qué se debe? Sí, hay personas que son alérgicas a la piña y a otros alimentos también, exactamente no se sabe así la razón, pero hay esos casos. La mejor hora para consumirla, ¿cuál es? Antes de las 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche, cualquier hora. Emily Tavera dice que en Turquía son las 7.47 ahora mismo, de la noche. De la noche. Allá, sí, son seis horas de diferencia, más o menos, casi siete horas. Ocho, nueve, diez. A las 10 de la noche, a las 10 de la noche de Turquía, está un equipo de oración poderoso aquí en la radio, que toma tus peticiones y la lleva al trono de la gracia, donde encontraremos oportunos socorros. Ahí está, Emily Explosiva Tavera dice, ok. Tenemos llamadita, vamos a ver qué dice. Doctor, usted sabe que tengo un programa así. Sí, sí. Adelante. Adelante. Se nos fue, doctor. Doctor, háblanos de la piña, porque va a hablar de la piña, porque estaba pensando que la piña es la única fruta, que el dominicano la usa en refranes. Sí, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo está la cosa? Está dura la piña. Está dura la piña. La piña está agria. La piña está agria. Agria la piña. ¿Eh? Le centraron a piñanas. Sí. Bueno. Vamos a verla. Sí, hay muchas frutas que la usan. Vamos a ver la llamadita. Adelante. Buena. Adelante. Sí, está en el aire. Bendito. Doctor. Adelante. Yo me escuché hablando del trigo. Usted sabe que yo soy gordita y aquí somos medio gordito y yo en el lugar de arroz cocino trigo. Pero ya lo estoy escuchando. Ahora me voy ahí a ir a radio porque estoy lejito de él. Para que usted me diga. Ok. Doctor, el trigo ya está gordita. Si está un poquito en sobrepeso, entonces conviene reducir los carbohidratos en sentido general, incluyendo el trigo. Y si el tipo de sangre, por ejemplo, es O, con mayor razón todavía, a evitar el trigo completamente y todos los derivados del trigo. Señores, el tipo O a evitar el trigo, la carne no tiene que evitarla mucho. Comase media libra nada más, dice el doctor. ¿Por qué, me pregunta Miguelina Surú, por qué hay gente que es alérgica a la piña? Y es verdad, la piña a veces le da una picazón rara a uno en la boca. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Sí, y muchas veces sucede cuando la piña no ha sido madurada en la mata, en la planta, sucede eso. Pero hay personas de por sí que son alérgicos a la piña. O sea, no sabemos exactamente la razón, pero hay así como hay personas que son alérgicos al maní. Sí, peligrosísimo. Sí, muy peligroso. Se les blanca la garganta. Sí, y así a otro tipo de semillas, de nueces y de alimentos. Doctor, una pregunta. En todo este mover de frutas que son modificadas, vegetales que han sido modificados, la mayoría de la gente dice que los agricultores modernos están usando químicos para madurar las frutas y los vegetales. Y para acelerarlo. Entonces, el otro día fui a comprar una piña precisamente a un lugar y el dueño del negocio me presentó dos piñas. Una piña bonita, grande, amarilla y una piña como medio verde rara. Y me dijo que esa medio verde rara era más cara porque era orgánica. Orgánica, natural. Entonces, vamos a hablar un poquito de los químicos utilizados. Ok. Adicional a que dicen, en investigaciones que he hecho sobre nutrientes, están diciendo que los vegetales y las frutas de este tiempo le han quitado el magnesio. Porque los compuestos químicos que están usando le están quitándole a la tierra el magnesio, que es tan vital para la asimilación de los nutrientes en el organismo. Yo quiero que usted me explique de eso porque yo tengo, por eso el mismo tema que yo digo. Bueno, ven acá, si yo tengo un vegetal que no me aporta los nutrientes, ¿qué hago yo comiéndome una olla de vegetales? Si no me está aportando los nutrientes correctos, ¿cómo lo hago? Bueno, lo ideal es que todo lo que consumiésemos de los alimentos fuera orgánico. Eso es lo ideal. Pero no tenemos esa disponibilidad hoy día. Pero gracias a Papa Dios, hay personas que están incursionando, por ejemplo, en el caso nuestro acá, con pequeñas fincas de producción orgánica. Oye, el doctor tiene una finca. Se está declarando. ¡Ay! El doctor tiene una finca, señores. Se está declarando, doctor, aquí. Bueno, ya lo saben. Hay hermanos que están incursionando en esa área, incluso estamos nosotros incursionando en eso, comprando algunos vegetales orgánicos ya semanal para nuestro propio consumo y de algunas personas más también. ¿Por qué son tan caros los orgánicos, doctor? Porque cuesta más producirlo. Por ejemplo, usted con un galón de cualquiera pesticida de eso, usted riega, trata muchas tareas al mismo tiempo. Pero en la agricultura orgánica usted usa mucho más mano de obra, entonces mucho más caro. Le toma más tiempo también generalmente producirlo. Cuando usted hablaba de la piña, Felipe. La maduración. La maduración, sí. La maduración artificial. Esa piña no es tan aprovechable porque no tiene los nutrientes necesarios para nutrirnos bien y sacar el máximo provecho posible de esa piña. Ahora, la piña orgánica, ahí sí usted va a obtener todos los nutrientes en cantidades adecuadas que tiene de manera natural esa piña. Pero el tema es que no aparecen. No aparece todavía, pero en la medida en que los consumidores vayamos demandando ese tipo de alimentos, van a ir apareciendo. Incluso, hay un país que no me acuerdo ahora mismo, en Europa, por allá, que ellos están produciendo, tienen una política para producir todo su alimento orgánicamente. Sí, 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 he visto, he visto la hidroponia que están produciendo mucho. Muchas cosas interesantes. Pero la pregunta, vuelvo a la pregunta, doctor. Si yo me como cualquier vegetal de estos que han sido producidos con toda la... Convencionalmente. Convencionalmente. ¿Cuál es la diferencia de aporte? Porque entonces yo estoy ahora, ¿me como un guineo sí o no? Yo recurro a una familia, a familias que tengo en el campo que venden víveres y voy y trato de buscar de la loma porque son orgánicos. Sí, esos son los mejores. De los convencionales, usted va a obtener algo. Algo. No lo suficiente. Ahora, si es orgánico, ese de la loma, por ejemplo, del campo, ahí sí usted va a obtener todos los nutrientes que esa fruta tiene de manera natural. Va a ser entonces de mayor provecho para su cuerpo. Bueno. Vamos a darle lugar a las preguntitas y las inquietudes del pueblo. Por ejemplo, en este caso, tenemos una preguntita de Nabil Rosario. No sabemos dónde está Nabil, pero nos pregunta, ¿qué le puede dar a su niña, doctor, que tiene como una diarrea? Dice ella, y la ha llevado al pediatra y le recetan cosas, pero la diarrea sigue. ¿Qué podría darle natural que pueda frenar ese mal? Lo ideal, lo ideal, conseguir el carbón vegetal activado. Carbón vegetal activado, sí, dependiendo de la edad, le puede dar un poquitito, disuelto un poquito de agua. Una cachulita, por ejemplo, la abre y le da el contenido, disuelto un poquito de agua, y eso le va a ayudar a parar la diarrea. Giovanni Mercedes dice que comer frutas que estén verdes son más beneficiosas. Es una opinión de ella, que ella nos aporta. Nos vas aquí y dice, doctor, esa es la causa para no comer vegetales. La excusa que yo estoy usando, dice ella. Y comer mucha carne. Entonces, ese fue el último comentario, pero había otra persona que hizo un comentario. Por WhatsApp veo a alguien allá. Sí, no, y también Gaspar Hernández nos hizo una pregunta, ahora no la veo, no la encuentro. Él habla de una mezcla, de una fusión de frutas para rebajar. Dice la hermana María desde New York, María Gil pregunta, ¿cómo usa la piña específicamente para el estreñimiento? Para el estreñimiento lo ideal es consumirla, puede ser batida con todo y el tallo interno, o sea, con la parte dura de la piña. La piña, incluso en esa parte, es donde está la mayor concentración de esa enzima muy importante que tiene la piña, que es la bromelina. Bromelina. Bromelina o bromelain. Es una enzima sumamente... ¿Todo hay personas que se llaman bromelina? No sabía. ¿Qué significado de bromelina? Nutriente que contiene la piña. Una enzima. Es una enzima. Son tres enzimas que tiene la piña. Sí, tiene bromelina, tiene ananasa y tiene estranasa. Son enzimas proteolíticas, es decir, que ayudan a digerir las proteínas. Las ananas no es papá de Marino. Dios mío. Dios mío, no es fácil. Señores, esta es la parada, ciertamente, esta es la parada. Esta es la parada. Dice, señora Echeverría, que si al consumir piña con canela, ¿es cierto que eso funciona para rebajar? La piña es una excelente ayuda para planes de reducción de peso. Sí. Pues tiene una gran capacidad como saciante, pero además es diurética y por las enzimas que contiene también, pues mejora el metabolismo. Pero el aporte de fibra también ayuda con la regularidad intestinal. Es desinflamatoria también, poderoso desinflamatoria, es la piña. Dice Laine, le hice una compota de guayaba, manzana y arroz a mi bebé y le paró la diarrea también. De una bebé. Sí, es muy buena esa combinación. Muy buena. Dice Marixa García que la piña sirve para las lombrices. También. También. Para los parásitos indignales como el áscar y para las lombrices, sí. ¿Por qué razón? Porque esas enzimas que contiene la piña. A comer piña tú. Esas enzimas que contiene la piña destruyen la parte externa de los huevecillos de esos parásitos. Al destruirla, entonces se vuelven inviables y no se van a seguir reproduciendo. Oh, interesante. Doctor, ¿cuáles son entonces los beneficios de las enzimas que tiene la piña? Es digestiva, es antiinflamatoria, es también anticancerosa. Por ejemplo, fíjense que cuando comemos algunos tipos de alimentos que son ricos en nitrito, como muchos tipos de proteínas, incluyendo las proteínas de origen animal, se forma una sustancia en el estómago que se llaman nitrosaminas. ¿Nitrosa qué? Nitrosaminas. Esas nitrosaminas son poderosos cancerígenos. Entonces, la enzima, la bromelina de la piña, ayuda a neutralizar esa sustancia en el cuerpo, en el estómago específicamente. Entonces, nos ayuda a prevenir el cáncer de estómago. Pregunte, Manuel, ¿cuántas piñas se puede comer al día? ¿Si tres o cuatro? ¿Cuántas piñas se puede comer? Vamos a ponerle un negocio seco para venderle piña. Gaspar Hernández dice, ¿es recomendable usar la cáscara así o no? Ah, pero espérese, el dominicano le saca beneficio a eso. Y es muy buena. El guarapo de caña. No, el guarapo de agua de piña. De la cáscara de la piña. Eso es excelente. Funciona, pero debe ser de piña orgánica. Ajá. Porque antes, cuando no estaba la agricultura intensiva, como es ahora, pues me acuerdo que los padres nuestros lo hacían de manera regular. Y eso, esa fermentación que se da de la cáscara de piña son por unas bacterias que son las mismas bacterias amigables que tenemos en el colon, en los intestinos. Entonces, favorecen una mejor salud intestinal. Fortalecen el sistema inmunológico a nivel de los intestinos. Entonces, nos ayuda a tener... El guarapo de piña. De piña. Y es digestivo también. Es un tremendo diurético también. Sí. Entonces, ahora... Y resuelve un problema, doctor, también. Sí. Entonces, le llega a visitar. Mate el hambre de una vez. Le brinde esa bebida. No, eso es... Y lo mata y le pone dos panes. Mejor que cualquier refresco. Dos panes de agua al lado. No, es mejor que cualquier refresco. Una muy buena alternativa. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se va a ver con una piña orgánica o es convencional? ¿Cómo? ¿Cómo se va a ver con una piña orgánica o es convencional? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo se diferencia una de... ¿Cómo lleva de cuenta que esta piña no es orgánica? Y que esta piña es orgánica. Generalmente, 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 los frutos convencionales, pues son más grandes, más hermosos, más vistosos que los regulares. Por ejemplo, cuando usted compra una, para poner el caso, una manzana convencional, grandota, brillosa, muy bonita, pero cuando compra la manzana orgánica, generalmente es más pequeña, menos vistosa. Pero ahora, cuando usted compara el sabor de ambos, de ambos frutas, hay una diferencia muy marcada. Cuando usted come la manzana, por ejemplo, orgánica, el sabor, la textura es diferente. Doctor, dice Giovanni Mercedes, que ella sabe mucho de esto también, es una estrella en eso. Dice, hervir la cáscara con canela de la piña, la cáscara de piña con canela, ayuda a sacar líquidos del cuerpo. Sí, es diurético. Es diurético. ¿Qué usted opina del perapiña? Es muy bueno, es una buena combinación. Usted sabe lo que es el perapiña, ¿verdad? Sí, sí, es la combinación de arroz con piña. Con la cáscara de la piña muchas veces lo hace. Es un perapiña buenísimo. Ahora, lo mejor sería, lo ideal, con la piña orgánica y con arroz integral. Oh, bien. Vamos a ver la llamadita. La gente está avanzando hoy. Adelante. Doctor, es verdad que la lechosa rebaja. ¿Que la lechosa rebaja? Sí, la lechosa tiene efecto también un poquito parecido a la piña. En cuanto a eso, pues tiene también una enzima llamada papaina, que también es diurética, también es digestiva, ayuda a mejorar la digestión. Entonces, ayuda a mejorar el metabolismo también. Y, por ejemplo, hay dietas que se hacen, a uno le dicen la dieta de la piña, la dieta de la lechosa, porque pasa un día, dos días. Comer lechosa menos de todo lo demás. Doctor, a raíz del caso de diabetes que uno está manejando, en el índice glucémico de los nutrientes... Oigan, ¿cómo hablan esta gente, señores? Aquí yo soy, mire. La cantidad de azúcar, es la cantidad de azúcar que tienen los alimentos. Entonces, la lechosa sale con un índice glucémico un poco alto, para el caso mío. Pero a mí me gusta la lechosa, me cae bien la lechosa. ¿Qué hago? Es buena la lechosa. ¿Qué hago? Usted la puede consumir moderadamente. Y la piña, ¿cómo yo puedo combinar lechosa y piña? ¿Qué me explique? Déjame una definición, doctor, de lo que es moderadamente. Moderadamente. Moderadamente, porque esa palabra como que mi cerebro todavía necesita como algo gráfico. Grafíqueme lo que es moderadamente. Ejemplo, si tenemos un guineo maduro, usted con un guineo maduro... ¿Con un guineo maduro? Usted sube la necesidad de su cuerpo de lo que contiene el guineo maduro. Hay problema. Ahora, si usted se sentó y se comió una ponchera de guineo maduro... Hay problema. Hay problema. Está consumiendo más de lo necesario y una gran parte de eso es lo que se va a ir a desechar. Pregúntame, Lina Zuru, si la pera piña hace con un engorde, ¿sí o no? Va a depender también de la cantidad. Qué lío. Cantidades moderadas. Todo tiene que ver con la cantidad. Dele, dele, dele. Vamos a escuchar un audio. Saludos para acá. Dios le bendiga. Siete piñas consumidas en ayunas. Preferiblemente en un extractor. Por siete días. Dice que acaba con toda clase de parásitos. Ya ha sido comprobado. Aún el helicobate. Con eso se sana. Así es que la piña es buena como quiera. Así es que el que tenga parásitos que use eso. Siete piñas diarios en ayunas. O sea, siete días consecutivos usando una piña diaria. ¿Una observación? Sí, se puede hacer. Es muy bueno. Porque, ¿qué pasa cuando usted consume la piña, por ejemplo, en ayunas? Que va a tener lo que se llama, va a ser un efecto sistémico en el cuerpo. El efecto sistémico significa. Señores, yo le digo que aquí es fuente fina. Eso significa que va a actuar en todos los sistemas y órganos de su cuerpo. Tonificándolo, revitalizándolo, eliminando exceso de líquido. Pero también trabajando con, bueno, es prebiótica también. Es probiótica. O sea, favorece el que las bacterias amigables del colon se multipliquen en gran manera. O sea, lo hace más saludable. Pero al pasar eso, entonces, parásitos que hayan ahí, bacterias no amigables, entonces se van a reducir las poblaciones. Y si hay lombrices, pues como decía, los huevecillos van a ser destruidos y se van a eliminar. Doctor, yo tengo un problema. Yo tengo una preocupación con lo que él dijo. Yo tengo un problema, doctor. Y yo una preocupación. Yo tengo un problemita. Doctor, yo voy al baño. Ajá. Y trabajo como un hombre. Pero el resultado es como si fuera de un niño. ¿Qué es lo que me pasa? Necesito comer más piña, eh. Probablemente necesito buscar el consumo de fibra. Porque yo hago un trabajo de un hombre. De un hombre fajado. Media hora ahí. Y termino como, venga acá. Pero fue un ratón que fue al baño. Más fibra. Más fibra. Y cada cierto tiempo hacer una limpieza, una desintoxicación del colon. Ajá. Yo me como una piña todos los días por un mes y me sano. Bueno, sí. Porque Manuel necesita cuatro. Doctor, cuando te hablas del problema del sistema, la piña no coge algoritmos. Ajá. Ay, Dios mío. Tenemos mensajes aquí en WhatsApp. Francis Manzueta dice, Dios le bendiga. ¿Qué remedio casero sirve para la próstata? Para la próstata. También Argelia dice, vamos a contestar de la próstata. Dice ella, el diabético no puede comer piña. ¿Un diabético no puede comer piña? Puede comer piña moderadamente. Sí, lo puede comer. Moderadamente, ok. Sí. Doctor, explica esa palabra. ¿Qué esa palabra está chocando aquí? Una piña. Tenemos una piña. La partimos en cuatro. Yo me puedo comer una tajada. Un cuarto, un cuarto de piña. No, la mitad de un cuarto. La mitad de un cuarto. ¿Eso es una piña? ¿Eso es pelada de piña para otro? Yo no me voy a pasar a pelar una piña. Quítale todos los ojos para comerme un pedacito. Comparta con los demás. Pero todos los días, pelar una piña para... Dice, haz este pedacito. Dime tú, ¿qué sentido tiene? Yo conozco una persona ya de edad avanzada. Tiene unos ochenta y cuatro años ya. Que tiene cerca de sesenta años siendo diabético. Y esa persona tiene un autocontrol tal que, por ejemplo, él come de todo. Pero él va por la calle, por ejemplo, y ve que están vendiendo dulce, qué sé yo, de coco. Y él se para y él compra un dulce de coco. Y le coge una quinita y lo dejala. Le coge una quinita o la mitad y lo otro se lo da a otra persona. Se come un poquitito. Un poquitito. Tiene autocontrol, dominio propio. Y guau, un guineo maduro. Le apetece. Él coge la mitad de un guineo maduro y se lo comilla. Guau, ese hombre... Dice Miguel y la sudo, doctor. Ellos no tienen arreglo, ninguno de los dos. No hay manera con estos dos hombres aquí. Ay, señor. Dice Rosemary que, y para las personas que son sensibles con los carbohidratos, sensibles significa que son débiles. Y María Giles está muerta en la risa, ahí celebrando. Y Felipe me tiene con la boca abierta del léxico. Hizo su tarea para que vea. Ustedes vengan a Felipe así, pero Felipe es un hombre preparado y duchado y versado. Y yo sabía que el doctor venía para acá. Tengo una semana leyendo cuestiones. Una semana. Doctor, ¿por qué hay piñas que son dulces? La famosa piña pan de azúcar. ¿Se la conoce? Sí, sí, claro. Y hay piñas, óyeme, que hacen hablar un mudo de agria. ¿A qué se debe eso? Son variedades diferentes. Hay muchas variedades de piñas. Por ejemplo, como hay muchas variedades de mango. Ustedes tienen un mango que se llama equinombre, otro mango. Por ejemplo, del mango hay más de 500 variedades diferentes. ¿500 variedades de mango? De mango diferente. Aquí mismo usted ve que encontramos, qué sé yo, el mango que le decimos en esta zona. El mango maracatón. El mango tablista. Tenemos el mango mamellito. Mucha variedad. Igualmente pasa con la piña. No hay tantas variedades como del mango, pero sí hay. El mango, la variedad mía es de, ¿por qué me como cinco? El último no me gusta. Está desabrido. Dice Aurelina. Dice, doctor, ¿y cómo usted se hace para soportar Felipe? Vaya, qué pregunta. Eso es espiritual. Saludos a mi tía allá en Italia. Bueno, saludos a toda la radio audiencia presente aquí en la ciudad. La ciudad de Dios también. Doctor, una pregunta clave. Hace unos días. Señora, que comen piña. Esa es la intención, que coman piña, que cuiden el templo. Hace unos días encontré Lulo. Lulo. Yo estoy loco por probar el bendito Lulo. Lulo. Sí. Y junté Lulo, carambola y piña. Y me hice el jugo. Un galón de jugo de eso. ¿Qué está bien esa combinación? La combinación está bien, pero lo que no está bien es la cantidad. O sea, porque si usted hace un galón. No, pero espérense. Si usted hace un galón, se supone que lo va a guardar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Después de dos o tres horas que usted hizo esa combinación y lo guardó en la nevera, por ejemplo, pues se van a ir dando una serie de reacciones químicas entre los diferentes compuestos de esos alimentos. Le van a empezar a pelear. Y entonces se van a ir neutralizando uno con otro y oxidándose. Entonces, van a ir perdiendo su propiedad. Lo correcto, entonces, es que yo lo tome, lo licúe y me lo consuma. Debo saber lo que va a consumir. O lo puede dejar una dos horas, como mucho, tres horas. Pregunta clave, doctor. Pregunta Miguelina Azurú, que si para desintoxicar el hígado se puede consumir piña. La piña es un revitalizador del hígado. Se puede ayudar en dieta de desintoxicación hepática. Oh, bien. Interesante. Pero quiero señalar algo con respecto a la bromelina de la piña. Y es que tiene un efecto tremendo en la circulación de la sangre. ¿Verdad? Hasta tal punto que ayuda a prevenir derrames cerebrales e infartos en miocardio, infarto al corazón. Pero con ese pedacito que usted indicó, eso funciona. Con ese chin. Hay situaciones en que amerita consumirlo en mayor cantidad. Ah, ¿y cuáles son esas? Esa es la que queremos saber aquí en la parada. Hable de esa. Hable de esa. De la otra. De forma concentrada. Ajá. En tabletas. ¿No te concentras? En cápsulas. No, ¿y quién se va a comer una tableta? Así que va a decir como un piña. No, doctor. Esa déjela por ahí. No, pero... Ya no, doctor. No, pero no. Ah, pero usted dice la bromelina, el concentrado de la piña. Esa es la bromelina, sí. Ah, ok. Ok. Buena llamadita. Dios le bendiga. Buenas. Vención, papi. Dios te bendiga, Emanuel. ¿Cómo estás? Bien bendecido. Bien, doctor. Amén, amén. Amén, amén. Doctor, por ejemplo, yo quiero hacer como una ensalada de frutas para guardar. ¿Cuáles serían las frutas adecuadas para guardarlas en la nevera? No pisarlas, sino que no pierdan el gusto, como tú estabas diciendo, con el jugo ahora. Ok, bueno. Exacto. Ok, lo ideal es no dejarla más de dos o tres días. La ensalada que está haciendo y aquellas frutas que son ácidas, pues mezclarlas con otras que sean ácidas. Las que son dulces, pues mezclarlas con otras que sean dulces. Ahora, el melón y las sandías, por ejemplo, eso no se come mezclado con otras frutas. No se debe comer. Doctor, voy a lo que decía Emanuel. Los productos, las frutas vegetales que uno compra congelados, ¿qué hay con eso? Cuando usted lo congela, conservan sus nutrientes. Conservan, bien. Conservan sus nutrientes y atención. Conservan sus nutrientes cuando usted lo congela. Ahora, lo ideal es que usted lo prepare por porciones, cuando congela, para que cuando tenga que descongelar, no se congele todo lo que tiene. Tiene lógica. Entonces usted descongela lo que va a usar nada más. No, porque dominicanos usan un cuchillo y una piedra para sacarlo de la nevera por pedazos. En mi casa, le hago la pregunta porque en mi casa, como somos pocas personas, a veces pelamos una piña y tenemos que congelarla porque no hay, ¿verdad? Una piña mucho. Entonces tenemos que congelarla. ¿Qué pasa con la guanábana eso? Exacto. Entonces hay que, necesariamente, hay que, con esto, con esta energía de nosotros los dominicanos, tenemos que congelarla para preservar. Sí, usted la puede congelar por porciones. Ah, pues la tensión ahí se puede congelar entonces. Sí, claro, puede durar años y años. Ok, excelente. ¿Años y años? Años. Ah, pero eso está muy interesante. Doctor, se nos fue el tiempo, ya son las 21. Se nos fue el tiempo. Pero con el doctor el tiempo vuela, vamos rápido, vamos rápido aprendiendo. Señores, hay que comer piña. Me preocupó lo que Felipe dijo, que él dura media hora comiendo cuando va al baño. Dice, vea, que fue un hombre que vino aquí o fue un ratón que se sentó aquí. Eso es preocupante, ¿verdad que sí? Claro, porque se supone, claro, va a depender de la cantidad. Bueno, si hay un consumo alto en alimento, en la cantidad, pues se supone que cuando vamos a hacer nuestra necesidad a evacuar, también debe salir una cantidad similar. O relativa, más o menos. Sí, o relativa. Si eso no sucede, entonces probablemente se necesita hacer una limpieza, una desintoxicación para limpiar todas esas vías ahí. Excelente. Bueno, aprendiendo con el doctor aquí en la parada. Ya lo saben que nosotros somos los que más necesitamos, que tenemos un vicio. Hablábamos Felipe y yo hace unos días de que los cristianos tenemos un vicio, que lo hemos asimilado como una cultura y es que no bebemos. Pero comemos. Pero comemos. Entonces, el doctor dijo algo muy importante o alguien dijo algo por aquí en las redes de que una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Así es. La gente que come pero no se nutre. Sí, y también una cosa es comer para nutrirse, alimentarse bien y otra es comer de gula. De gula, que puede ser un pecado. Claro que sí. Entonces, mucho comemos de gula. Pero, ¿qué nos pasa también? Que generalmente tenemos una tendencia a consumir alimentos muy procesados, con muchos aditivos químicos, muchos colorantes. Entonces, ¿qué pasa? De manera inteligente, los fabricantes de esos alimentos, hay una sustancia que les agregan ahí para que se rompa la conexión entre el cerebro y el estómago y no reciba la señal del cerebro de que ya el estómago está lleno. Y tú sigas comiendo. Y sigue comiendo la persona y come y come. Y cuando se para ella, ¿por qué siente que la comida le está casi saliendo por la boca de nuevo? Ese es un tema, doctor. Vamos a trabajar ese tema porque hay mucha gente que necesita, necesitamos información sobre estas cosas, que no te la dicen en el supermercado. Tiene usted que conectarse con la parada que tenemos al doctor aquí. Gracias a Dios. Mira, le damos las gracias a María Gil. Gracias, doctor. Muy buena información sobre la peña. La obra siempre, siempre. La gracia es para Dios. Nosotros aquí la intención es identificar el cuerpo, porque la iglesia debe estar informada, enterada de todos los pros y los contras, en el propósito también, porque si estamos mal, chuecos, enfermos y no bien comidos, hay problemas. Finalmente, si yo no puedo consumir piña, entonces hay unas tabletas que tienen los nutrientes de la piña. Específicamente la bromelina. La bromelina. La bromelina, esa enzima, incluso cuando hay personas que han pasado el proceso de ataques al corazón, derrames cerebrales, y papá Dios nos lo ha llevado todavía, pues se aconseja muchas veces el consumo de la bromelina para prevenir, en la medida de lo posible, otro ataque. El aire dice, me encantó el programa, gracias a todos. Amén. Bueno, la intención nuestra a dar es lo que hemos creído de este programa, que es un programa interactivo donde todos participamos y cada cual aporta, porque muchos de ustedes también allá en sus casas nos escriben, nos mandan sus comentarios, nos aportan, nos hacen, nos enriquecen también. Gracias, y muchos se ríen y se lebran. Le dieron un 100 al doctor Miguelina Azul. Venga acá, el doctor tiene dos programas con nosotros, y le han dado 100 cada vez que ha venido. Y nosotros debemos, nosotros debemos. Y nosotros damos menos 50. Muchachos, qué problema. Señores, terminó el tiempo. He compartido 33.3 para cada uno. Bueno. No, porque a usted que le está dando el voto ahí. A usted. El doctor está ganando sin algoritmos. Sí, sí, está ganando limpio el doctor. Y sin dar nada, está ganando también. Bueno, está fuerte. Señores, mañana...